Te esperaré Aunque el camino sea eterno, te esperaré Aunque la espera sea un infierno, te esperaré Porque aún te quiero, te esperaré Cantando esta canción soñaré Tras la ventana de mi dolor, no importa qué Me broten lágrimas del corazón Nadie más tendrá mi amor jamás Solo compartiré mi cuerpo Nadie más tendrá de mí nada más Te esperaré, te esperaré Por ti, que no haría por ti Te quiero y te esperaré No me importan los consejos de amigos que Solo ven tu amor con un deseo No saben que Para mí tu alma Vale más que tu sexo Nadie más tendrá mi amor jamás Solo compartiré mi cuerpo Nadie más tendrá de mí nada más Te esperaré, te esperaré Por ti, que no haría por ti Te quiero, te esperaré Por ti, que no haría por ti Y te quiero, te espero y te esperaré Y te quiero, te espero y te esperaré Por ti, que no TikTok Tengo toda mi amor Teció Te permitiré